esta bota es la más legendaria de lucas y híjole claramente son de aquí plebada como estamos estamos en un vídeo nuevo estamos aquí en la tienda de short go porque mis amigos incluyeron una marca premium a su lista de productos en este caso son botas y son lucas y yo sé que muchos de ustedes estaban ansiosos porque en el canal hubiera vídeos de botas y pues ahora sí que trajimos las mejores vamos a ver vamos a ver qué traen este sí es el paraíso pero de las botas ahora veo tenemos botas pues más para trabajo unas botas para trabajar con todas estas mira que tienen la suela de goma estas son como más para más de trabajo estas que son un poco más casuales esta de qué piel es comodísimas todas piel bovina piel bovina ok y por lo que veo la marca lucas y es de las más reconocidas en el estilo vaquero verdad exactamente es la mejor marca que existe en botas literal es la mejor está todas están confeccionadas a mano toda la costura está hecha a mano y son súper comodísimas o sea y aparte de duran la vida la eternidad ajá ok pues estamos hablando de que yo venía a buscar una de color negrito esta de que es perdón es piel de caimán es piel de caimán mira nada más que preciosa está muy muy bonito donde son hechos en eeuu están fabricadas en eeuu a ver vamos a probarnos la pues esa que talla es esta es 10 ah vamos a probar algo muy importante la ventaja de estas botas es que hay dos hormas una horma normal de que tu pie sea normal y hay veces que pues uno tiene el pie un poco más ancho entonces existe la horma doble e que es ancha ok o sea de un mismo número existe horma normal y horma ancha ok en este caso yo sí tengo el pie ancho entonces quizá necesita necesitar que es ancha ok vamos a probarlo entonces va a romper aquí este es el trono me comentan que se hace aquí o que aquí uno se viene y se se mide las botas en el trono la verdad si está bueno uno se siente hasta poderoso estando aquí pero a ver vamos a ver a caray ahí está no hombre se ven pero bonitas bonitas híjole claramente son de aquí no se sienten perfecto la verdad y nada más están pero increíbles sí híjole no pues si me veo si me veo bastante bien se sienten bien la verdad nunca había probado o usado unas lucas y si son otro nivel otro boleto tendrán el par bueno si tienen el par obviamente no perfecto chavalones les estaba comentando que es este lucas y si es otra exclusiva de mis amigos de short go así como vieron el vídeo de stetson registro lariat cinch todas las marcas que ya conocen por este canal bueno no por este canal que ya conocen que en esta tienda las venden este igual short go son los únicos que manejan lucas y aquí en el área metropolitana de la ciudad de méxico así que ya saben que si se quieren comprar unas botas buenas de muy buena calidad unas botas 100% vaqueras de historia de confort de calidad este es el lugar donde pueden venir a comprarlas ya lo conocen ya hemos hecho varios vídeos entonces por eso es bueno siempre regresar a donde nos nos consienten y nos tratan bien pues nos la llevamos pero quiero conocer un poquito más de los modelos este quiero ver que otros modelos hay para que la raza conozca mira esas las que te estás probando pues son de lagarto ajá y tengo estas otras que son de avestruz no sé cuál te agrade más digo de agradarme me agradan todas me las quisiera llevar todas pero esta tiene un poco la punta más chatita está bonito si me la pruebo de una vez también me estabas hablando de que hay una bota en especial de lucas y que es como su estandarte y es esta así que cuéntame tantito más esta bota es la más legendaria de lucas y es la sherry sherry ok y es piel de cabra piel de cabra nada más que chulada no hombre se ve la calidad luego luego yo nada más por el puro gusto también me la voy a probar pero ahorita sigamos en las comas es el elite la más elite hasta la mejor de las mejores la presidente de las botas exactamente nombre que hay por acá cuéntame mira aquí tenemos el estuche de viaje para que pues puedas llevar tus botas y no se te maltraten como la mochilita literal su mochilita su estuche para protegerlo y todo se podría decir se podría decir que ese es un accesorio es un accesorio que otros accesorios tenemos tenemos lo que es el kit de limpieza a verlo para conservar en buen estado tus botas ok trae sus cepillos son tres pasos los que los que hay que seguir para que se conserven a la perfección ok bien nada más cómo se ven las preciosas con el tacón que quería y con la piel que quería justamente era lo que estaba buscando y se ve nada más el tema va a ser que esta si me va a doler ensuciarlas la verdad pura gala van a ser de pura gala ahora si falta conazo mira nada más quedó aprovechando que me van a traer las otras botas este quiero mandar un saludo porque lo pidió ahí en los comentarios al compa emmanuel vega hasta sonora gracias chavalón por apoyar los vídeos ánimo esa de qué es ese es de lagarto órale como qué color será como como vino como vino verdad mira su grabado entonces por lo que entiendo estas botas son para las ocasiones especiales yo creo o sea bueno si tienen de trabajo veo que tienen trabajo pero hay de todo hay de todo de trabajo este ocasiones especiales ajá pero si la calidad lo fino es lo que su distintivo supongo lo que me gusta mucho de estas botas es que justo el tubo de la bota está como medio ajustadito entonces puedes tener unos pantalones medio medio apretadillo si no pasa nada se ven muy bien de todas maneras o puedes traer los pantalones normales y que igual muy bien muy bonito miren nada más ¿cuál nos llevaremos? ¿cuál se llevarían chavalones? ¿cuál se llevarían ustedes? ahí está ahí está ¿qué tal se ve? ¿cómo la miran? yo creo que nos decidimos por la pues ahora sí plebada llegó la hora de decidirnos cuál nos vamos a llevar la de caimán o la de avestruz ya tengo unas muy similares a las de avestruz y lo que me gusta de las de caimán es que es totalmente negra 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 entonces yo creo que nos vamos a decidir por esta nos vamos a llevar por ahí también el portabotas y ya con eso estamos hechos acompáñenme a apagar ahora sí a lo bueno a ver listo listo espérame esto lo tenemos que grabar por acá pues ya está chavalones nos la llevamos nos vamos contentos porque por fin encontramos la marca que queríamos cuéntanos dónde están ubicados para que sepan dónde comprarlas estamos ubicados en Mariano Escobedo 724 en la colonia Nueva Ansuras en frente del Deportivo Chapultepec con eso no hay pierde en frente del Deportivo en frente del Deportivo ahí se ve atrás de mí es más ahorita que salga les enseño la fachada para que vean dónde está ubicado porque muchas personas siguen teniendo duda de dónde están ubicados pero ya con esto no les debe quedar nada de duda chavalones espero que les haya gustado este video yo sé que a muchas personas les interesaba demasiado que hubiera botas en el canal y por fin hay unas muy buenas botas las mejores botas de hecho gracias por ver el video